Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta sucesión de Zona Rosa. Iniciamos con toda la información de entretenimiento. El escritor Gustavo Álvarez Cárdez Ábal sigue promocionando su nuevo libro, Las Guerras de Tuluá, una reseña de la historia violenta de la Villa de Céspedes. En este texto se narra la violencia que se ha vivido en la Villa de Céspedes a lo largo del tiempo. Bueno, se lo están vendiendo en las librerías tradicionales, en la nacional y en Panamericana. Y en Tuluá han hecho una venta récord en la librería de José Eber. Me hablan de ya 700 ejemplares vendidos, que para Tuluá es algo más que una hazaña, en un país en donde una edición de 3.000 ejemplares es best-seller. El escritor habló un poco de las guerras de Tuluá. Si es de Tuluá, por obligación. Si es vallecaucano, por orgullo. Y si es colombiano, para que aprendamos la historia que no nos han querido contar, que es exactamente la que hacemos los novelistas. Esto es un texto que trata de hacer un equilibrio entre historia y ficción, entre realidad e investigación, entre invento y sonrisa. Y como tal, no se puede decir que el uno sobresale sobre el otro. Hay un punto común, los rezados de Nariño. Un corregimiento de Tuluá que albergaba la hacienda del Sausal. Y alrededor de ella se dio la primera guerra en Tuluá, la que se dio contra el cacique Burrigá. Y se da el último de los asesinatos en la guerra que ahora se libra en las calles de Tuluá.